¿Qué, Tomás? ¿Te encuentras mejor ahora, eh? ¿Y tú, Ricardo? ¿Cómo te encuentras? Después de un banquete así, estupendo. Soy capaz de cantar. ¡Pues canta! ¡Eh! ¿Qué va a ser eso? ¿Qué hacen con esos instrumentos? ¡Déjenos que nos diviertan! ¡Ah, muy bien, muy bien! ¡Pues canta! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Mi signorino, said in the very same way. These funny little words don't really mean a thing. It's just a phrase that nowadays Italians love to sing. Cosí, cosá. It's a wonderful word, la, 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 la. If anyone asks you how you are, it's proper to say. Cosí, cosá. Cosí, cosá. If a lady should ask you if you care, you don't have to start a love affair. C'est cosí, cosá. Cosí, cosá. Does it mean yes, no? Does it mean no? Well, yes, and no. Cosí, cosá. Get together and sing, la, 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 la. It's easy this way to start. Cosí, la, 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 la. Cosí, cosá. Cosí, cosá. Cosí, la, 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 la. Cosí, la, 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 la. Bueno, así y no. Cosí, la, 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 ¡Suscríbete al canal!